Música Mira ahora la niñez toda acabada, y mira la juventud toda destrozada, formados para matar en campos de batalla, enlistados de desgracia y acienda vida militar. Música Consistos armados entre los estados, matando inocentes, esto no ha acabado, la tristeza de la guerra se refleja en los niños enterrando a mis padres, familiares y amigos. Música Para la guerra, 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 no basta maldita guerra. Para la guerra, para la guerra, para la guerra, para la guerra, para la guerra. ¡No! 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 ¡ No a la guerra, no a la guerra, no a la democracia